Específicamente una mujer policía denunció que fue maltratada y agredida por su pareja que le puso algo en la bebida y la amenazó de muerte y encima cuando fue a hacer la denuncia a la comisaría la discriminaron ¿Cómo estás básicamente en este momento? Ahora un poco mejor porque estoy con todos mis compañeros, con ella y que me están ayudando pero después con jefes y todo eso todavía nada, no conseguí nada de nada Cuando suelen pasar estas situaciones, en el caso de la mujer, se siente culpable, le cuesta declararlo En tu caso, ¿cómo hiciste para sacar fuerzas y poder dar este testimonio en una policía que es demasiado machista y que estas cosas muchas veces no ayudan? Por ello, porque si fuera por mí sola no lo haría ¿Cómo está la parte judicial? ¿Has hecho la denuncia? ¿Qué sabes de tu expareja? Están en la casa los dos, el primo y deben estar en la casa, no sé, para que no lo detuvieron o nada De eso no pasó nada ¿La denuncia dónde la tenés radicada? En la comisaría de la mujer ¿Cómo fuiste recibida? ¿Cómo funcionó, digamos, todo el circuito? Mal, todo mal, me trataron mal todo el tiempo, todo Te mostrás en sentir culpable Sí Bueno, en tu caso, como policía, digamos, te debe haber llamado también la atención, ¿no? Tener que hacer una denuncia en un lugar, en una institución para la que respondés y la que no funciona Sí, no, no, no hicieron nada Ellos, a mí, ayudarme en algo, no, nada ¿Indignación sentís? Sí ¿Y como experiencia qué le decís a chicas y a mujeres que están pasando por tu misma situación? No, porque, no, sé que piensan que tienen la culpa y que no, nunca van a hacer esto Fíjate vos el dolor que tiene ella, porque primero tiene que soportar ser golpeada, abusada sexualmente Y con un intento de asesinato, porque el tipo le disparó los dos cargadores enteros, ¿me entendés? Y después tener que llegar a la policía y saber que tampoco va a tener ayuda desde su lugar de trabajo Desde sus propios jefes, ¿qué mensaje les transmitimos a la sociedad? ¿Qué mensaje yo le puedo dar a una persona civil que está pasando por lo mismo de ella? ¿Recurría a la policía? No le puedo decir recurría a la policía Si la misma policía, compañeros de ella, la dejaron sola La abandonaron totalmente, no tiene asistencia psicológica, no tuvo contención No le creyeron, la prejuzgaron La verdad que es vergonzoso Mira, ahora estamos viviendo esto que se publicó tanto y se habló tanto del Cambiemos Bueno, yo quiero ver los cambios Quiero ver los cambios en esa cúpula policial machista, perversa Que la maltrató a su propia compañera Porque si esto hacen con una propia compañera, imaginate a una persona civil ¿Cómo la pueden tratar? ¿La vuelven a verduguear de la forma que ella venía, verdugueada?